El otro día fui a la manda para tomarme un cubata Estaba allí y empezó a volver a por volar El otro día fui a la manda para tomarme un cubata El otro día fui a la manda para tomarme un cubata Con la manda para tomarme un cubata El otro día fui a la manda para tomarme un cubata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!